Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en For Honor. Vamos a continuar con la historia de los samuráis con el Orochi y vamos a ver que están tramando estos de la legión esta negra porque nos han atacado aquí con el conflicto de los vikingos estamos bastante atareados así que a ver que quiere esta Apolion y que significa esto de guerra. Segundo capítulo, ya sabéis, modo normal y vamos a darle caña. Todo ejército precisa guerreros especializados en la victoria. Los Kensei, santos espadachines, guardianes de la gente. Desde la caída, todo gran soberano se ha entrenado como santos espadachines, sin excepción. Y somos formidables. Eso seguro. Nuestra armadura es la más fuerte que tenemos. Como nuestra voluntad. Ahí está, vamos allá. Oh, ¿y es una mujer? Parece que sí, el emperador envió a la casa de Ayu por un acto de trivial. Ella lucha por recuperar su honor. Ah, pues está bastante guay la armadura, eh, mira. O las mariposillas y tal. Otra cosa no, pero la personalización de este juego, chaval, me mola, pero adiós. Si hubiera un MMO así, vamos, ya de calle. O de combate rollo arenas también. ¿Molaría alguno de estos así rollo gladiadores? Estaría guapo, tío. A mí me gustaría, eh. Un montón, además. Es una pena que haya perdido el 50% de jugadores en el PvP. Fui la última daimio que libraron en el Maier. Oh, mira. Apolión. ¿Y por qué nos deja viva? ¿Feliz caza? Apolión creyó que nos enfrentaríamos para reclamar el poder del emperador. Tenía razón. Todos los daimios que pasaron su prueba eran criminales de guerra. Destruiríamos nuestro pueblo. O yo podría acabar con ello. Antes de que empezase. Tengo que matarte a ti. ¿Tuviste la oportunidad de huir? Sí, y tú también. Tonto. ¡Hala! Dejamos a cuatro daimios en el pantano. Si hubieran sido otros, habrían unido sus fuerzas para resolver sus problemas. Pero escogí bien. Qué puta chaval. Cómo nos juega. Con nuestros sentimientos. Uh, aquí son tres, eh. Espérate. Va, pero estos deberían morir a la de ya. ¡Siné! ¡Siné! ¡Muere! Juraría que con este había combos guapos, tío. Que lo probé en la beta. Pero yo no me acuerdo, tío. Hace un huevo de esto. Le hay que matar por allí. Objetivos. Hay un huevo, eh. Ahora vamos a ir por este primero. Uno solo. Y llega. Veo al enemigo. Venga, pringados. Uy, 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 uy. Qué putos. Están ahí arriba. San era un avaro. Tomaba más de lo que nuestra gente podía dar. Cuidado, cuidado. No. Vente, verás. Pero hay un huevo de... Arqueros aquí arriba. ¿Cómo coño voy? Ningún soldado a mi manto huiría así. Vente, vente. Hostia. Eso ya lo sabíamos. Bah, se me quitó la... La historia esta. Sí, ¿tú crees? Hostia, 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 hostia. Ven aquí, ven aquí. Es que no, no vale, eh, tío. Estás ahí arrinconado. Puto. Veo al enemigo. Vente, vente. Tengo que... Curarme. Es que me están acribillando los de arriba. Uf. Oh, coño. ¿Por qué cambias de objetivo? Eso. No. Sí. Ven, ven. Pero, ¿por qué no venís, tío? Es que me están acribiando los de arriba. Esto es injusto. El enemigo está aquí. Vas a ver, tú. Ahora lo que es. El enemigo. Me cago en las flechas de los cojones, tío. Te juro, por Dios, que me voy a cansar de estos, eh. ¿Por aquí? Espérate. Ahora vais a ver. Vais a ver ahora. Por pesados. Vais a morir, coño. Que sois unos varas. Hostia. Ahora no me tocáis los huevos más, hombre. Pesaos. Venga, fuera. Ya está. Ya podéis dejarme en paz. ¿Verdad? Porque no hay nadie. Ven. Uf. Pero, tío. Pero, tío. Venga ya. Venga ya, chaval. Oye, coño. La he puesto mal, quizás, eh. No me retiro. No me retiro. Estoy esperando. Que vengas aquí a darme. Mamporraco. Pero no se viene, tío. Nada pringao. Jódete. Venga. Pero más. Que me dejéis en paz. Tranquilos. Vamos. Ni una ni dos. Ahora tú. Venga. Venga. No. Ojo con esta, eh. Que esta tiene vida. ¡Hostia! Patadas ninjas. Puta. Mira, te voy a hacer... ¡Hala! Venga, chaval. Hay que estar atento al entorno. Que no lo pillas. Aprender por las buenas o por las malas. Estos son fáciles, eh. Vale. Maldición de los canseis. Eso lo sabíamos. Pero la otra no, tío. Ya no me acuerdo cómo coñarlo de esquivar. Pero bueno. Imagino que así podemos ir bien. Mira qué puta espada más larga, chaval. Más grande que yo, tío. Dokuya era un cobarde. Le habían dado todo hecho. Nunca aprendió lo que es la compasión. ¡Fuck! Pero no te vayas. ¿Por qué corre el tío este? ¡Eh, amigo! Solo quiero hablar. Pero qué cobarde. ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡Hijo de puta, chaval! Pero ¿de dónde coño venían esas albas de flechas, tío? Pero un montón, eh. ¡Joder! Vale, vamos a ir a por este. Vaya, ahí están estos vivos, really. A nosotros lo dejamos para el final porque corren un huevo. Ahí está. Voy, voy, voy. Muero. O sea, muerte. Muere él. No, y yo. Vale, vamos a por este. Que este seguro que es fácil. Pero el otro cabrón... Me escapa. Y no me gusta. Bueno, tengo que dejar de decir tacos, eh. Que llevo muchos tacos. Y luego me van a reñir. ¡Muere! ¿No? ¿Por aquí? Ahí está. ¡Muere conmigo, miserable! ¡Hala! Dos de golpe. Para tu casa. ¡Uy! Ya sabía que ibas a atacar por arriba, tú. ¿Dónde os escondéis? Vamos. ¿Quieres más? ¿Más? ¿Uno más? ¡Hala! Para tu casa. Venga ya, chaval. Acabamos de empezar. Ya tienes... La mierda esta de venganza. ¡Uf! ¡Eh! ¡Uh! ¿Espera que me libré? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Menuda hostia me ha dado! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Tío! ¿Pero qué está pasando con estos ninjas? ¡Uy! ¡Uy! Me está costando mucho más esta mierda de misiones que las otras. No, venga ya. Tengo que volver allá. ¿Por qué? Sí está muy lejos este, tío. Se nos va a hacer largo esto, ¿eh? Tengo que ir de una esquina a otra. Tengo que ir. No corras. ¡No corras! ¡Me cago en... Lo cuyo era un cobarde. Le habían dado todo hecho. Nunca aprendió lo que es la convoccia. No, eso parece Vamos a matar A sus compinches primero Estúpido ninja ¿Y el otro se piro? Otro cobarde también Ven aquí No hagas golpes ninjas, por favor Tío, con las patadas voladoras, chavales Venga, hombre Fuera En la espalda Ven aquí, amigo ¿Por qué escapas? Cuidado, cuidado, eh Uh, qué guapo, tú Toma A todos a la vez No bajaré mucha vida, pero Y lo que mola Toma Para dar a estos mierder también Ven aquí Fuera ¿Qué te parece? Y tus secuaces Ahora caen también Eh, te mato sin querer, chaval Venga, otro A tu casa ¿Qué? Desperdicias las vidas De tus soldados, Dokuya Yo me refiero a un saber Yo seré mejor gobernante Lo sabe ¿Sí? Vente, vente Choto Cuidado A ver qué desplasta, eh Con esos movimientos No 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 Creo que la mierda de De golpe rápido en este, tú Ojo Cobertura Sí Pero no quiero unirme a ti Porque voy a ser El jefe ¿Entiendes lo que te digo? Ala Hay cierto El tiras a otro lado Venga No, tío Un orochi No ¿Cómo me esquivas eso? ¿Serás cabrón? Eh Venga ya Ahora mueres Ahora fuera ¿Eso es lo que querías? Pues venga Ahora vámonos a por el otro A la que queda La tipa de allá Está Que hace magias Y golpes ninjas también Lo que pasa es que está Uf Lejos Muy lejos A ver si puedo llegar sin problemas Y si nos mata Tenemos que volver desde aquí Así que Poca broma Medio bosque Hay que recorrer con esto La pena es eso, eh Que no hagas un tuto De los movimientos Y todo esto Porque hay muchas cosas Que no te explican Y que están aquí Guay Me metí ahí A lo loco ¿Qué me vas a retirar? ¡Hombre! Venga, fuera ¿Más? Se quedan esos dos ahí Cagaos ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Tú Ahora tú ¿No? Ahora Como mantequilla Estos fueron fáciles Ahora vámonos a por esta Que está Que está... Pues no sé Por aquí A ver No, por aquí no parece Por el otro lado Será detrás de estas piedras ¿Pero dónde coño voy allá? Tengo que... De verdad Tengo que atravesar esto Bueno Vamos a ver una pateada Uy Hay ciertos frame drops Aquí ¿Qué está pasando? Serán los Cadáveres Que me pedan En el PC Oh, mira Más enemigos ¿Dónde os escondéis? ¡Tuviste la oportunidad! ¿Qué? ¿Qué tal mis ataques? ¿A dónde vas tú? Que te voy a ya... Vení Uy Uy No Venga, afuera Ahora tengo que curarnos ahí Un segundo Ahí estamos Vamos con la vida llena Por si acaso Que si nos matan por el camino Ya veis que cerca Cerca precisamente no está Sí A formar un pelotón De fusilamiento Venga Tú también Y está el grande ahí dentro También, ¿no? Hay que perderse Eh, amigo Que estás caliente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estás caliente, amigo ¡Uah! Eso No lo para Venga, afuera Me da igual Con esa mierda Vale Ya lo tenemos aquí arriba Eh, ¿qué te pasa? Él es venganza Toma venganza No, no, no Es verdad Que esto no se puede bloquear Nunca me acuerdo Tú Bajo un huevo de vida Oh, oh, oh Muero, muero, muero Muero, muero Muero No El puto sangrado Que me mete, chaval Por querer meterle una flecha Ahí al final Joder Y ahora estoy muy lejos Ahora estoy muy lejos Madre de Dios Estas pateadas Que te tienes que pegar ahora No son ni medio normales Madre de Dios He muerto más veces En esta En esta Misión Que en todas las anteriores Chaval, juntas Ay, por favor Es que es eso Me pone por ahí Pero por ahí no No me lleva a ninguna parte Más que por En medio de los enemigos Vamos a correr por aquí Un segundo A ver Si no Aunque sea luego He hecho un vistazo Por el otro lado Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Tengo que matar También Para Venga No molestéis Anda Que tenemos que llegar allí Sanos y salvos Tus súbditos temen tu crueldad Y a ti no te importa El enemigo avistado cerca Ojo Uy, por ahí no hay No hay más camino, ¿no? Lucha conmigo, miserable Ahora Uno Venga, fuera Ahora el grandullón Oh, eh Que estoy atascado Me cago en el farol Eh, eh Pero ¿Cuánto rango Tiene esta mierda, tío? O me va a matar este también Ahora hay que esperar A que Eh, eh Pero ¿Por qué te vas? Hay que esperar Uf Vale Uno Dos No Uno No No Eso, ríndete Venga, chaval Millón Ala A ver si vamos un poco curados Y con la cura a tope Vale, vamos a darle Es que ¿Por qué tienes que empezar así, colega? Tú mira toda Puta vida que baja, chaval Esquiva, esquiva, esquiva Pero dale, tú Me cago en la Me cago en la Es que me metes sangrado Estío Eso es una mierda, eh Vale No ¿Dónde vas, tú? ¿Dónde vas, amiga? Muere de una vez Coño Muere Por favor Menuda cantidad de palazos me ha metido Ahí van los tres Y ahora vendrá Apolion a darme la enhorabuena Más Dios, ¿verdad? Los tres grupos Ahora hemos liado Todas las guerras internas, amigos Hacedme caso, coño ¿Acaso es tonto? ¿No os dais cuenta? ¿No os dais cuenta? Nos empujan Hacia una nueva era Eh, eh ¿Dónde vas, tú? Es colega, ¿no? Pikingos Sí, señor Ahí está Vamos a por los vikingos Haberme dejado vivir Oh Guerra Quería guerra Vamos a tener guerra Las tres facciones contra La mierda de los ejércitos negros Ya lo veréis Seguro, además, eh No subimos nivel Bueno, no hemos cogido mucho consumible Aunque tenemos algo de dinerito Y eso Esperaba que la guerra civil Samurai Durase años No días Ah, pringa Nada, ahora tenemos que enfrentarnos a los vikingos Mientras roban el saqueo Este, el dinerito Bueno, seguramente que podemos llegar a acuerdo con ellos, eh Si no, ya lo veréis Lo dejamos por aquí en el tercer capítulo Eh, tres más Bueno, el segundo Final del segundo Principios del tercero Tres más Y deberíamos acabar las historias Luego ya veremos qué hacemos aquí A ver si sigue jugando peña Porque, como os dije 50% han abandonado Supongo que por los problemas de conectividad y todo eso Pero Habrá que hacer unos tries Y personalizar a nuestro héroe Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo, amigos Gracias Chao, chao